Hola queridos estudiantes, espero que estén geniales. Hoy continuamos estudiando superlativos con una historia corta. Vamos a continuar estudiando los superlativos, cortos y largos, y para esto veremos una historieta. Bienvenidos a la clase de inglés. Para ver la historieta, primero debemos conocer algunos adjetivos. Big, rich, delayed, old. ¿Qué es big? Grande. Muy bien. What is rich? Rico. Delayed, demorado. Este es un adjetivo largo. Old, viejo. Ahora sí, podemos ver la historieta. Es sobre Mickey. Para ver el video, ustedes mismos van a ir a YouTube y van a buscar con el nombre que aparece en la imagen. Free Leged Race, a Mickey Mouse Cartoon, Disney Shorts. Cuando lo vean, vuelven a este video para resolver las preguntas. Ok, good. That was very funny. Now we have some questions. Number 1. Who is the biggest of the race? A. Daisy B. Mickey C. Pete Or D. Donald Tienen un tiempito para pensar en la respuesta. Finish. ¿Ya la tienen? It is C. Pete Very good. Number 2. Who is the richest of the race? A. Scrooge McDuck A. Scrooge McDuck B. Goofy C. Minnie Or D. Pete Do you have your answer? It is A. Scrooge McDuck El Tío Rico El Tío Rico Next question Number 3. Who are the most delayed of the race? A. The free little ducks B. Minnie Minnie and Daisy C. Cow and Ball Or D. Pete and Mickey Finish. Do you have the answer? Yes. Pete and Mickey Fueron los más demorados de la carrera And finally Number 4. Who becomes the oldest winner of the race? A. Minnie B. Goofy C. Mickey Or D. The scientist Finish The answer is C. Mickey El ganador más viejo de la competencia Finish That's all for today Por hoy no tenemos taller Pero recuerden estudiar para el quiz de mañana Bye bye my dear students See you tomorrow A. A. B. A. B. A. B. A.